Poquitos me los encantó que los tuvieran a todo el día Me perece mucho vivir en mi vida, vivir ausente, lejos de ti Encuentro lejos, vivo pensando, solo en ausencia, besándote Poquitos, negro, secador, que si Dios quiere los vuelvo a ver ¡Eso! ¡Abrázala, compadre! ¡No te río! Pide a tus padres y a tus hermanos, es un capricho que no hice Poquitos negros, secador, que si Dios quiere los vuelvo a ver Poquitos negros, secador, que no estuvieran a todo el día Poquitos negros, secador, que no estuvieran a todo el día ¡Abrázala, compadre! Poquitos negros, secador, que no estuvieran a todo el día ¡Abrázala, compadre! Poquitos negros, secador, que no estuvieran a todo el día ¡Ah! ¡Perjedo! ! ¡Ah! 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 ¡Ah!